1, 2, 1, 2, 3 y se convuelve de nuevo con él y mejor que no está, no vale la pena volver Cero que siento, entiendo el sentimiento que me dejas un alma y una fuerza de aliento pegando de los cielos quebracen desesperado buscando el acerto de una caminadura Me siento perdido cuando estoy a tu lado Son los juegos queridos, el sabor del peñado Y me ahoga la culpa por dejarme llevar Solo pido disculpas sin que te dañar Si nos va a amar, ya lo sé La rutina, el llor y la pasión Y siquiera es igual Te perdonarán Mejor déjame en paz, el infierno será tu hogar No hay perdón, nuestras vías se separan más No sé lo que siento, tan fuerte el sentimiento Que me deja al final de la puerta y la viento Me callo demasiado por aquí desesperado Buscando el afecto que se me ha comunicado Y me siento perdido cuando estoy a tu lado Son los juegos queridos, el sabor del peñado Y me ahoga la culpa por dejarme llevar Solo pido disculpas sin que te dañar No sé lo que siento, tan fuerte el sentimiento No me deja al final de la puerta y la viento Con los juegos queridos, el sabor del peñado Y me ahoga la culpa por dejarme llevar Solo pido disculpas sin que te dañar Con los juegos queridos, el sabor del peñado Y me ahoga la culpa por dejarme llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!